El escaño de la senadora Lucero Saldaña Pérez. Muchas gracias, presidente. A mi compañera de fórmula, mi paisana, mi amiga, mi alumna. Conozco a Blanca desde muy joven, conozco a su familia y quiero decir a nombre de todo mi grupo también que estamos muy orgullosos de ella. Nos enorgullece que vaya a ser nuestra candidata en el Estado de Puebla. Un Estado muy importante. Quiero decirte, Blanquita, que reconozco tu gran esfuerzo, tu tenacidad, tu capacidad, tu talento, tu espíritu de guerrera y que seguramente regresarás como gobernadora de Puebla. Nos sentimos muy confiados de tener a una mujer que también, esto, como decían mis compañeras, viene a reforzar a muchas tantas luchas de las mujeres. Queremos decirte que vamos a estar contigo y reiteramos que en todo cuentas con nosotros y personalmente cuentas conmigo. Te queremos.